Orgulloso, orgulloso de estar aquí como indígena, como emberá que soy, visto y aprendido sobre otras experiencias de países que tienen el mismo conflicto y comparten la misma situación en cuestiones de territorio que siempre, de más de 500 años, los territorios indígenas a nivel de las Américas, que es lo que he visto, tienen el mismo problema de territorio. Entonces, experiencias aquí faltan mucho por recorrer todavía, pero la poca experiencia más bien llevo conocimientos, como ya digo, de otras personas que ya han vivido esto. Y ver o armar un rompecabezas de cómo puedo yo implementar algunas actividades en base a experiencias de otros países. Cómo lo hago en el tema de monitoreo, cómo lo hago a través de política con los caciques, de técnico, política y legales, para poder hacer fortalecerlo de alguna manera. Y eso es lo que he visto y entonces busco, por lo menos, de alguna manera hacer conocer esto.